¿Estamos listos? Por ahí le mandamos un fuerte saludo y un agradecimiento aquí para la gente para la gente que hizo posible este evento para mi hermano Alberto Argaboniz para el señorón Fabián Campa y Manuel Campa que hicieron posible este baile, cómo no vamos a dedicar esta canción a nuestros paisanos cómo no, que están allá en el norte lleva por nombre, cuánto me gusta este rancho compa Claudio al ritmo del acordeón, compa Kevin márcale bonito que esto se va hasta la Unión Americana, compadre y echa el copa Claudio suena suena planta rebelde viejo cuánto me gusta este rancho por eso seguido venido mañana vuelvo a venir a la vera un amor que tengo que es chiquita y bonita y aquí como eres te quiero pareces amapolita corta en el mes de enero que se acabe, que se acabe que se acabe, que se acabe ya no vivo ni mi vida ahora mi buen desespero a esa pobre me la llevo aunque me cueste dinero ya no vivo ni mi vida ahora vivo en una loma quisiera ser la vida y que tú fueras paloma cuando me gusta este rancho vale Para que fuera mi amor Sin por ella me bajarán No sentiría el dolor Cuanto me gusta este rayo Por eso se lo vengo Mañana vuelvo a venir A ver con un amor que te llevo A ver con un amor que te llevo A cabo Aquí los muchachones de alta rebeldía Cerrando con broche de oro En esta edición 2024 Gracias a todos Los que hicieron parte y posible Este bonito día Bueno sí Aquí los muchachos ya dijeron A toda la comunidad en general Estamos haciendo una atenta y cordial invitación Para que nos puedan ayudar con la compra de los boletos Para la rifa de la estufa Ya que en breves momentos estaremos llevando a cabo esta rifa Para recabar fondos para el patronato Dado que tenemos gastos que cubrir Quienes tengan la voluntad de comprar Por ahí están pasando nuestras compañeras del patronato Ya son los últimos boletos por ahí que nos quedan Quienes tengan esa posibilidad de poder apoyarnos Con gusto se los agradeceríamos También agradecemos a el señor Manuel Campa Flores A mi sobrino Fabián Campa Santoyo Y a un ex alumno a Roberto Argumanís Flores Que tuvieron a bien patrocinar este evento con el grupo Alta Rebeldía Que en esta ocasión está haciendo el cierre de feria A todos ellos agradecemos Igualmente agradecemos a todos los patrocinadores De los demás eventos que tuvieron a bien apoyar Al grupo del patronato Ferezama en su edición 2024 Estamos totalmente agradecidos Por ahí estaremos a continuación Estaremos brindando un reporte de todos Y de todas aquellas personas que tuvieron a bien Para colaborar en todos los eventos De esta edición de la Ferezama 2024 Que fue a partir del 13 de septiembre Al 22 de septiembre Y continúa la fiesta Y sigan amenizando Y aplaudiéndole al grupo Alta Rebeldía Que en esta ocasión está acompañándonos En esta velada artística Claro que sí profe, muchas gracias Vamos a continuar con más cancioncitas por aquí Para que las sigan bailando bonito y cantando También está abierta por aquí la oportunidad A quien se quiera aventar un palomazo por ahí Con mucho gusto Creo que sí compadre Vamos con esos temitas bonitos Viejitos pero bonitos para todos ustedes Márquenle compa Kevin se llama Se llama el Tenampa Y dice más o menos así Hay cuantas veces me han sacado del Tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando con mis canciones Y los mariachis están pisando mis talones Les pedí dos, tres, cinco, diez canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revoque y yo me grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes probé En el Tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señores Te tomas cuatro, cinco, milito, treinta copas Y las canciones recuerdan sus amores Y los amores y de la nube Y los amores y de la nube Me recordaron un amor que yo antes tuve En el blanco se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veintos, treinta copas Y las canciones recuerdan sus amores Aquí seguimos, aquí seguimos Pa' que la gente siga bailando Pa' que la gente siga bailando Pa' que siga, padre Pa' que los bonitos temas para todos ustedes Se les siga bailando Por ahí a los que le reclamaron Por ir a ver la novia Se llama, se llama, no me sé reajar, compadre, dice Compatón Bailar a compatón Pa' de nomás, compadre Suena Suena el arte de regreso Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo a encontrar en la muerte Es fuerte y la vida me van a quitar Pero eso nunca lo podrás lograr Pero eso nunca lo podrás lograr Y no estás muy bien Eso no presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no se ve nada Y aunque esté perdido No me sé reajar Yo no me sé reajar, compadre Y ahí te va, chiquitita Para que te desquietas encima Si tus pretendientes quieren que me mueran Yo te lo aseguro que los burlaré Yo sé de todo el niño que yo no lo quiera Y el que se atraviese se lo quitaré Mañana siempre para que estaré presente Ya sabes de ahora, no me quedes mal De lo que te vengo, tengas pendiente Solo Dios de la vida me puede guiar Y a mí no me asusta, mi pulmismo es larga Pero eso nunca lo presume por apantallar Yo soy de los hombres que no se ve nada Y aunque esté perdido No me sé reajar Por aquí tenemos una petición de las canciones que tenemos instrumental Gracias por los aplausos Muchas gracias por esos bonitos aplausos Son los que nos animan, compadre Por la bonita noche Para todos ustedes Con estos bonitos temas Por ahí nos estaban pidiendo un zapateadito Un guapanquito Por ahí De lo que tenemos, compa Claudio Al ritmo del guapanco Por ahí, por ahí De lo que tenemos ensayado Para que la gente siga bailando Más o menos Compa Kevin Deme ritmo Deme ritmo Porque así, así, así suena Compa Piña Arrita esa guitarra Empiece, compa Kevin Tenga el ritmo Hoy nomás Hoy nomás, hoy nomás Para que la gente empiece a zapatear, compadre Compa Juanito La zapatella y la zapatella Bonito, compadre Que esta pena se empieza Ahí dicen Vámonos, bonito, compadre ¡Gracias! Que si suena, que suena Para que la gente siga bailando ¡Gracias! ¿Por qué no están bailando? ¿Por qué no están bailando? ¡Gracias! ¡Ángale, meño! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Miren, mientras pues de aquel lado anda el baile De este lado está la gente Que también está disfrutando de la música Pues a lo mejor no bailan Pero está muy bueno el ambiente Está muy buena las interpretaciones musicales De los muchachones de alta rebeldía Y de igual manera, si no se baila También se sabe disfrutar aquí Escuchando, escuchando y viniendo con la familia Pasándose una noche a gusto Una noche tranquila, relajada El clima está muy sabroso Muy delicioso todo Y de todos modos Ustedes vean la familia reunida Está aquí presente en San Mateo ¡Vale a bailar! ¿Qué están haciendo aquí atrás? ¡Ay, hijo! ¡Ay! ¡No manches! ¡Bueno, con razón! ¡Están muy quietos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No me recordo todo esto! ¡No meНАJOY! ¡No me haces mañana ¡No me haces un buen recording! 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 No, es que en el último no... No, es que en el último no... Vamos, ¿no, Leon? Venga, pero ya se conoce la música. No, encima directo a YouTube. A ver, a conocerlo. Te digo que no traigo micrófono, pero para que se mande un saludo. Claro, bueno. ¿Quieres? ¿Para ver? Cuando habla uno, aquí cerquita, aquí sí se oye bien. Mándese un saludo. Bueno, un saludo a mi esposa, Ana Cecilia Octivero, y a mis hermanas y hermano Manuel Magallanes. ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Rogelio Magallanes. Ah, de Tiro Rogelio, como Don Rogelio, ¿verdad? Sí. Con razones se refiere a usted como Junior. ¿Eres el mayor de usted de la familia? No, no, soy como el tercero. Ok. Bueno, ¿desde dónde nos visitas? Donde Rey. Muy bien. Sí, la vemos. Muchas gracias y bienvenido. No, gracias. Para otro año, a veces sí planear bien. Claro. Para estar aquí. ¿Ora salió muy de repente la vuelta? Sí, pues quería venir. Bueno. Ándale, pues. Saludos, eh. Gracias. 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 Gracias.